mi vida hermano con una oración cambió mi vida después que andaba bien desatado hermano este es mi barrio mi comunidad, mi ejido gente que me quiere, que yo los quiero a ellos también y también darle gracias a las autoridades de aquí de este ejido hermano que nos dieron luz verde por hacer estos eventos hermano, así que gócense como dijo un pastor, nomás no levanten tanta polvadera así que levanta tus manos, dile al señor un milagro señor por tu papá, por lo que traigas cargando, si andas desanimado y si seamos de bendición por otras iglesias gloria a Dios hermano también que Dios me los bendiga y los somos en el amor de Cristo y gócense hermano el pasado sábado 19 de octubre se llevó a cabo rompiendo cadenas transformando vidas en Michoacán de Ocampo, en Valle de Mexicali donde se dieron cita más de tres mil quinientas personas y nueve agrupaciones algunos de ellos eran los herederos trigales de Cristo, Carlos y los del monte Sinaí, entre otros el evento dio inicio a las cinco de la tarde con la participación de el palmeño de Cristo cabe destacar que es un evento anual que realiza la iglesia Mahanaim completamente gratis con el fin de realizar un evento evangelístico para compartir de la palabra de Dios a las personas que asistan al evento como aquellas que puedan escuchar desde sus hogares el trabajo que realiza la iglesia Mahanaim es durante todo el año ya que realizan diferentes actividades entre los cuales resalta la venta de talentos para ir recaudando el dinero para los gastos de este evento a las cinco de las personas que pueden escuchar desde sus hogares